Con medida de aseguramiento quedaron dos hombres quienes estarían extorsionando a un abogado a cambio de no denunciarlo por cometer un supuesto delito en Medellín. Fueron capturados luego de recibir el dinero de la extorsión. A dos hombres se le dictó medida de aseguramiento como presuntos responsables de extorsionar a un abogado en Medellín, a quien le exigían una alta suma de dinero para no denunciarlo por el supuesto abuso sexual a una menor de 14 años. Entre abril del 2021 y abril del 2023, el abogado realizó 15 pagos. En los primeros días de septiembre fue contactado por los presuntos extorsionistas para una nueva exigencia económica y acordaron la entrega en un parqueadero en el sur del Valle de Aburrá. Allí fueron capturados los presuntos victimarios luego de recibir el dinero y cuando intentaban huir. Los capturados no aceptaron los cargos por los delitos de extorsión agravada y tentativa de extorsión agravada.